Los cuatro directores de las unidades de salud del municipio de Usulután se reunieron esta mañana, con el único objetivo de planificar campañas antidengue más efectivas. En esta reunión los galenos lamentaron el poco apoyo que están recibiendo de parte de la municipalidad usuluteca, ya que por el cumplimiento de la ley de protección civil, los gobiernos locales deben trabajar de la mano con el Ministerio de Salud. Desde que se inició o se dio a conocer el plan nacional, pues nosotros esperábamos un acercamiento lo más pronto, pero en cuanto a la alerta que nosotros tenemos, no estamos en prioridad uno, sino que en alerta amarilla. Eso quizás ha dado la pauta para que paulatinamente se fuera ordenando la comisión, y hasta el día de ayer ya nosotros fuimos convocados como protección civil, Comisión Municipal de Protección Civil, a la primera reunión, y es así como hoy le vamos a dar seguimiento. Ayer acordamos también que le vamos a dar, vamos a estar en reuniones permanentes, ¿verdad?, mientras podamos hacer acciones ya concretas, y esperamos también la colaboración de la alcaldía, en el sentido de que ellos son los que comandan. En una reunión intersectorial previa no hubo los resultados esperados, por tal razón, trabajadores de salud acordaron reunirse de nuevo en la municipalidad para exigir que cumplan con la ley de protección civil. Sí, exactamente, ahorita nosotros los cuatro directores de las unidades periféricas de acá del municipio de Usulután, acordamos, ¿verdad?, reunirnos este día, principalmente ahora en la mañana, para conjuntar esfuerzos como municipio y sobre todo establecer un plan municipal, ¿verdad?, ya que cada uno tenemos un plan individual, local, pero pretendemos hacer un solo plan para presentarlo este día por la tarde a las autoridades municipales, ¿verdad?, de protección civil y en la alcaldía. El director de la unidad de salud del barrio Molino dijo en esta reunión que el problema del dengue no se va a solucionar con jornadas de fumigación, es por ello que pidió el apoyo de la población usuluteca para que limpien sus viviendas. Pretendemos hacer conciencia principalmente en las comunidades y sobre todo que la Comisión de Protección Civil se integre plenamente en el trabajo para contrarrestar la enfermedad a nivel municipal, porque nosotros, solos, como salud, es totalmente difícil poder hacer un trabajo adecuado. Necesitamos la participación activa, sobre todo de las comunidades y la coordinación interinstitucional para salir adelante de esta enfermedad. Esta discusión se da en medio de otra muerte que se registra por casos de dengue y la víctima fue una menor de 12 años de edad, originaria de Quezaltepeque, La Libertad, contabilizando con este fallecimiento cinco personas que han sido víctimas del zancudo transmisor. Informó para Noticiero Sucesos, José Vigil.